Situación grave, como gravísimo, es lo que hoy se va a votar en el Parlamento belga. ¿Saben ustedes? Quiere aprobarse la eutanasia pediátrica, la eutanasia infantil, algo que no pasa en ningún país del mundo, solamente en Holanda. Y desde el Congreso Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, que se reunió la semana pasada en la India, le han hecho un llamamiento urgente al Gobierno de Bélgica para que lo reconsidere. Pediatras, unos 200 pediatras, se han mostrado en contra de que se despenalice esta práctica. Y les digo, esto ya tiene el visto bueno del Senado de Bélgica, es una situación realmente grave desde mi punto de vista, puede tener además un efecto contagio a otros países, y si hoy lo aprueba el Parlamento de Bélgica, solo quedaría pendiente de que el rey Felipe de Bélgica lo aprobara. Yo no sé qué opinión os merece, esto le dais la importancia y la gravedad que yo creo que tiene, o pensáis que bueno, es algo que está ahí y que no nos afecta. A mí me parece terrible, y el argumento que invocan para justificarlo me parece más terrible todavía. Me dicen, solo niños cuyo sufrimiento físico sea insoportable y que no tengan esperanza de curación. Bueno, hoy en día la medicina paliativa tiene mecanismos más que suficientes para evitar los sufrimientos insoportables. Hay muchas formas de paliar el dolor, muchísimas, y en consecuencia no hay ningún niño que tenga que sufrir un dolor insoportable. A mí me parece que autorizar la muerte, la eutanasia, la liquidación de un niño es sencillamente una aberración moral, una atrocidad y de una gravedad extrema por lo que implica. Vamos a ver porque ha habido una niña desde Canadá que se ha dirigido al Parlamento y al rey de Bélgica y les ha dicho que ella era candidata a esa eutanasia porque tenía una enfermedad muy grave en el corazón y sin embargo la operaron y ha seguido adelante. Vean ustedes cómo le pide al rey de Bélgica que por favor esto no se lleve adelante. Mi nombre es Paul Saba, soy médico y practico la medicina de familia en Quebec, Canadá. Quiero apelar como médico al rey de Bélgica que no firme la ley de la eutanasia en menores. En Canadá están planificando aprobar la ley de la eutanasia en Quebec, donde yo vivo. La eutanasia tendrá un gran impacto sobre los niños. Si firmas esa ley, la eutanasia se extenderá no solo a los niños de tu país, sino a todos los niños del mundo. Millones de niños nacen cada día con malformaciones, incluyendo a nuestra hija Jessica. Jessica nació con una severa malformación cardíaca. Ahora tiene cuatro años. A los seis días le operaron de emergencia y milagrosamente su corazón comenzó a crecer. A las cinco semanas ya dejó el hospital. Por el bien de los niños, por favor, no firme el proyecto de ley de eutanasia. Ahí lo tienen el llamamiento de Jessica, el rey de Bélgica y al Parlamento belga, que hoy va a aprobar. Si consiguen sacar adelante las fuerzas que así quieren, esa eutanasia para los niños, esa eutanasia pediátrica terrible. Terrible, terrible. Y hemos decidido, hemos querido que ustedes escuchen a alguien que está ya al otro lado del teléfono, que es César Nombela, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muy buenos días, señor Nombela. Buenos días. ¿Qué le parece esto que se va a votar esta mañana en el Parlamento belga? Me parece algo totalmente rechazable. Yo creo que las sociedades que adoptan estas posturas de reconocer la posibilidad de dar muerte deliberadamente a un ser humano se están degradando a sí mismas, están traspasando unos límites hasta un punto que no sabemos cuál puede ser el límite máximo que pretenden alcanzar. La verdad es que no existe un derecho a morir, existe un derecho a la vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que proclamar, porque eso es lo que es esencialmente humano. La dignidad humana demanda todo eso. Cuando se plantea en estos términos una decisión de este tipo, pues se rompen todos los muros de contención, se abren todos los diques, se superan todos los límites y ya estamos a no se sabe dónde. Los mismos argumentos que existen contra la eutanasia en general, pues se tienen que regular cuando se considera la eutanasia de niños. Al final, cuando se admite la eutanasia, falsamente se está dando, digamos, preferencia a una especie de autonomía. Realmente la persona que sabe que puede ser sometida a ello, las personas que están enfermas y demás, y que pueden ser candidatos a eutanasia, pueden considerar que la sociedad está deseando expulsarlas de este mundo y darles esa muerte. Todo esto, además, en los niños se redobla mucho más. Y permítame un último comentario. En Holanda, que ya ha llevado una larga experiencia de eutanasia, aparentemente con garantías y exigencias de solicitud por parte de la persona, más la conformidad de los médicos, en la práctica expertos constatan que también se desborda ese límite, que también se producen eutanasias que no reúnen ese tipo de requisitos. Realmente creo que en nuestra sociedad tenemos que reflexionar lo que significa el aceptar que se pueda dar deliberadamente muerte a cualquier persona, por enferma o por dependiente que sea. Porque en realidad los cuidados paliativos hacen que la gente, cuando se habla del dolor extremo, del sufrimiento extremo, eso está hoy día conseguido con los cuidados paliativos. Abocar a la muerte a alguien directamente es verdaderamente de una crueldad, muy difícil de comprender. Naturalmente que la medicina ha progresado mucho y puede paliar ese sufrimiento, aparte de que en muchos casos se puede aspirar a seguir mejorando los cuidados como tal, los cuidados médicos, los cuidados sanitarios. Pero es que la existencia de la eutanasia supone en sí, contrariamente a lo que algunos creen, un incremento del poder médico al poner en sus manos la posibilidad de soltar aparentemente esa muerte, que usted me dirá en qué medida un niño de cinco años, de siete años, puede tener la autonomía, el criterio suficiente para poder elegir libremente. Las leyes de eutanasia son una especie de invitación a que la gente abandonara este mundo, a todos aquellos seres humanos que realmente están en peores condiciones que los demás. El progreso humano ha sido precisamente, se ha asentado en el reconocimiento de la dignidad de todos. Traspasar todo eso supone renunciar a algo esencial que es en lo que podemos basar realmente el concepto de civilización, aunque sea propuesto y aprobado en sociedades que presumen de avanzadas. Yo creo que lo que usted dice es completamente cierto, hay cuidados paliativos y hay sobre todo determinadas actitudes que el ser humano tiene que conocer, reconociéndose como parte de la especie, tiene que reconocer que tiene ese derecho y que tiene el derecho a vivir, no el derecho a morir. Puede haber circunstancias en que el sufrimiento a uno le haga aparentemente en algún momento desear la muerte, pero eso puede desde ser pasajero hasta estar basado precisamente en esa presión que todo esto supone. Me parece que el camino que han tomado los Países Bajos, que parece que pretenden competir en quien llega más lejos, porque fue Holanda la primera, Bélgica legalizó una eutanasia más limitada, y sin embargo ahora parece que Bélgica quiere tomar una delantera y aprobar esa eutanasia en los menores. Curiosamente en Holanda, por ejemplo, una vez que se aprobó todas las normas de eutanasia, ¿qué ha pasado? Pues que les pareció insuficiente y la eutanasia de recién nacidos, en donde no cabe la menor propuesta por parte de ellos, está despenalizada. Es decir, que nunca se plantea un límite, nunca se plantea un punto de terminación a la hora de abrir normas y leyes que permitan precisamente dar muerte a los seres humanos, que es en lo que consiste la eutanasia. Que probablemente algunos niños pequeños a los cuales se les podría aplicar, ni siquiera tienen una percepción de lo que significa la muerte. Esa es la terrible realidad, César Nombela, desde luego una eminencia en bioética y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchísimas gracias por aportar algo de luz aquí en este asunto, que verdaderamente es terrible y cruel.